¿Qué es la diarrea? Empecemos por definir qué es la diarrea. Es un síntoma que se define como un aumento en la frecuencia de las deposiciones, más de 13 en 24 horas, o una disminución del calibre de las heces. Estas se vuelven líquidas o pastosas. Lo primero que se tiene que hacer es una historia clínica para observar cuáles síntomas están asociados a la diarrea. Ya puede ser náuseas, vómitos, fiebre, malestar general. En el Hospital San Rafael de Alajuela hay cinco personas internadas por diarrea y una perdió la vida. En el país hay 197 casos confirmados. En el Centro Penal La Reforma atendieron al menos a 300 personas por dolores abdominales y deshidratación. Unas 80 personas necesitaron tratamiento intravenoso. Nos hemos descuidado, nos hemos confiado una vez más y hemos abierto puertas para que estos brotes, que aunque siempre los vamos a tener, hoy cobren más fuerza que las estadísticas que tuvimos años atrás. Costa Rica supera en un 37% los casos que hubo en todo 2023. Hay muchas causas, hay virus, decía, como el rotavirus, que tiene bastante importancia en países como los nuestros. También tenemos bacterias como la Escherichia coli, que es una de las que el Ministerio de Salud reportó como causante de estos brotes diarreicos. Debe ponerse especial atención a la hora de comer y hasta de tomar. Nos vamos para la feria, la manga está muy rica y una vez le pegamos un mordisco ahí. Ahora que hablamos de alimentación, el agua que a todos nos gusta, pero no en cualquier momento, no en cualquier lugar. Así es, hay que tener cuidado. Pues nuestro país se supone que cuenta con un buen nivel de agua potable, una buena calidad de agua potable. Sin embargo, puede haber contaminación de fuentes de agua. En casos severos, consulte a un médico. Tome en cuenta estos consejos. Mantener un adecuado lavado de manos con agua y jabón antes y después de consumir alimentos durante la preparación y manipulación de los mismos. Muy importante, lavarse las manos después de acudir al baño y después de los cambios de pañales. Cuando hay racionamiento de agua en las comunidades, se sugiere consumir el agua hervida y clorada. En muchos casos, la diarrea es contrarrestada con suero y medicamentos. El tratamiento dependerá del grado de deshidratación. Gustavo Castro, Noticias Telediario.